Luego de dos semanas y media internado en el Sanatorio Español de Torreón, Coahuila, falleció Carlos Herrera, empresario lagunero y exalcalde en dos ocasiones de Gómez Palacio, a la edad de 80 años de edad. Fue a las cinco y media de la tarde de este miércoles, cuando lamentablemente el personal médico dio la lamentable noticia a los familiares. Un hombre que se ganó con mucho esfuerzo, trabajo y mucha honestidad, un hombre íntegro, el cariño de propios extraños. Lamentablemente esa tarde a las 5.30 se nos adelantó en el camino don Carlos Antonio Herrera Luce a la edad de 80 años. Y bueno, pues agradecerle muchísimo a la gente que elevó sus oraciones, a la gente que estuvo cerca, atenta siempre, cerca de la familia. Muchas gracias a todos ellos y pues es una gran pérdida para México de un empresario íntegro, un empresario honesto. Desde las seis de la tarde, empresarios laguneros y políticos empezaban a llegar al hospital donde más tarde acudiría Leticia Herrera Ale, candidata a la alcaldía de Gómez Palacio e hija del empresario, quien visiblemente consternada ante esta noticia, estaba rodeada de amigos y amistades quienes le dieron el más sentido pésame. Lástima de que los hombres buenos se tienen que alejar de nosotros. Yo creo que es una pérdida bastante fuerte para los laguneros, no solamente para los Gómez Palatinos. Un gran hombre, una gran persona, un gran líder y creo que vamos a estar muy tristes por su partida. Sin embargo, nos debe motivar esos ejemplos de perseverancia, de trabajo, de liderazgo. Don Carlos es una figura tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito político, donde para la laguna, más allá de los partidos políticos, creo que era una persona que luchaba por la laguna de Durango y de Coahuila por generar empleos, por generar bienestar y una persona muy franca, muy directa. Entre los políticos que llamó la atención en el lugar fue el exgobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, quien acompañado de su esposa, les brindó las condolencias a la familia Herrera, quienes estaban sentados a las afueras del sanatorio. Y se distinguió siempre por ser un hombre congruente entre lo que decía, en lo que hacía y en los resultados que demostraba cada vez que se proponía iniciar una nueva etapa en su vida. Don Carlos, en su legado, creo que provoca que estemos en todo lo que él deja para darle a la laguna, a su familia, al PRI, a la actividad política en general, porque él estaba por encima siempre de las circunstancias, más allá de lo personal, siempre habló por la laguna. Se tiene conocimiento de forma extraoficial que el cuerpo del empresario lechero Carlos Herrera será velado en una de las funerarias de la zona centro de Gómez Palacio durante este jueves. Con imágenes de Carlos Machado, Informo para Tiempo y Espacio, Sandra Gómez.